¿Qué es eso? ¡Ah! Es la mejor creación que los humanos han inventado. ¡La Vespa! ¡Ah! ¿Piensas armar una? Tienes todas las piezas. ¿Sí? ¿Tengo las piezas? ¡Claro que voy a armar una! ¡Ayúdame! ¿Yo? ¡Sí! Se ve mejor que la de la foto. Sí, así es. ¡Ahora agárrate! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Estamos vivos! ¡Qué increíble!